Son tus cartas mi esperanza, mis temores, mi alegría, aunque sean tonterías, escríbeme, escríbeme, tu silencio me acongoja, me preocupa y predispone, aunque sean malas nuevas, escríbeme, escríbeme, me hacen más falta tus cartas que la misma vida mía, lo mejor morir sería, si algún día me olvidara, cuando llegan a mis manos, su lectura me conmueve, aunque sean malas nuevas, escríbeme, escríbeme. El título, escríbeme, no podía ser de otra manera, ¿no? No, no. Y además, qué buen recuerdo de las primeras grabaciones. De tus grandes éxitos, ¿no? Yo decía, con lágrimas del alma, escríbeme, pequeña flor, miénteme. Pequeña flor es aquella que, bueno, se conoce también como petite fleur en francés. A ver si me acuerdo un poquito. Esa flor que me diste una vez, en mi alma la guardé y hoy me habla de ti. Preciosa. Yo cada vez que te escucho, no sé por qué, de pronto recuerdo un ciclo de televisión que producía Blackie. Claro. Festival, ¿no? Festival 62. Festival 62. Estaban también los fronterizos en su mejor momento. En su mejor momento. Rosamel Araya. Rosamel Araya. Mi gran amigo, el cantante, bueno, estaban, no sé. Había, desfilaban además muchas estrellas de Europa, ¿no? Carmen Amaya estuvo por ahí. Y por ese tiempo recibiste el Martín Fierro de televisión, ¿no? Sí. Por, bueno, decían que por actuación masculina en TV. Ajá. En realidad fue compartida con Dumas y con Antonio Prieto. Ahí estamos viendo, perdón, Roberto, un pequeño afiche que recuerda ese momento tuyo, ¿no? Este fue a raíz de que salió un disco, ¿no? Ajá. Acuarela del Río. Claro. Que es una canción del litoral. A la deriva el bote va con mi amada por el río. Hermosa, sí. Y tenemos una fotografía en la que estás con otro talentoso, ¿no? Sí, un grande. De la canción romántica. Sí, con él hice, yo diría, todos los últimos shows en los teatros de Nueva York, ¿eh? Hasta el día de... hasta el día casi de su muerte. Hacíamos un show que iba por los teatros de Queens, de, en fin, de Manhattan, con Charlie Palmieri, Rosita Perú, era Tito Rodríguez y yo. Has viajado mucho, ¿no? Sí, sí, viajé mucho. Y además viajé desde el primer día que salió el disco. El primer disco, ¿no? Que era Sabrás que te quiero, se llamaba. Y ahí estaban todos estos temas. Y tuve suerte porque no fue, yo diría, el éxito de un tema, sino de todo el disco, ¿no? Cosa rara. Que nunca ocurrió más después de mi carrera, ¿no? Recorriste los países de América. Claro. Estuviste en Estados Unidos. Sí. Mucho tiempo. Sí. Muchos viajes, ¿no? Allí tenemos un... creo que esto tiene que ver con tu actuación en España, ¿no? En el Chato Madrid, que es... bueno, es un sitio donde va el público español, yo diría, el público latino a Nueva York. Ajá. Y aquí está con un actor español, ¿no? Jorge Mistral. Jorge Mistral. Sí, estuvo muchas veces en Argentina, ¿no? Estuvo, sí. Y él estaba ahí en la... bueno, estuvo en mi debut, le gustó mucho. Hablábamos con él, para mí era todo un acontecimiento, llegar a Nueva York, ¿no? Un lugar difícil. Cantaba poco en inglés yo, de manera que todo lo tenía que hacer en castellano, en español. Sin embargo, me animaba a hacer algunas cosas en inglés de las que yo conocía. Ahora, cuando Roberto Llanesa actúa en el extranjero, en un país de Latinoamérica, o en Europa, o en Estados Unidos, además de las canciones románticas también, ¿de pronto interpretás algún tango? Tango, sí. ¿Alguna canción folclórica? Puede ser que te gustan las ambas. Cosas de Atahualpa, que el mundo las conoce, ¿no? Y yo las adoro. Bueno, hablando de tango, yo recuerdo tu participación en un excelente disco de la orquesta de Osvaldo Fresedo, donde cantás Barrio Pobre, ¿no? Barrio Pobre, Tengo, Amar Hasta Morir, y después los otros cuatro tangos que tengo con Astor Piazzolla. Ah, esto es un orgullo. Eso es un orgullo, sí. Con él grabé, fuimos, Griseta, Cafetín de Buenos Aires. Fue un trabajo muy lindo con Astor, porque además él me permitió intervenir en sus arreglos, cosas tan especiales, en el piano de él. Me dijo, ¿cómo te acompañarías vos a hacer? Al ponerlas junto al lecho donde dormías tranquila. Y él ponía los acordes que yo iba haciendo. No quiero decir que el arreglo era mío, pero, bueno, me hacía participar de alguna manera. ¿Te acordás de Barrio Pobre, no, no? Barrio Pobre. En este barrio que es reliquia del pasado, en esta calle tan humilde tuve ayer, detrás de aquella ventanita que han cerrado, la clavelina perfumada de un querer. Bueno, ¿por qué no volvemos un poquito atrás? Estuvimos viendo una fotografía de Roberto Llanes con Tito Rodríguez, y hay una canción que en estos últimos meses, en estos últimos tiempos, ¿no? Ha cobrado de nuevo una gran actualidad. Sí, claro. Inolvidable. Así es. Y no la quise grabar yo a veces, Julio, porque respetaba siempre lo de Tito, ¿no? Tito Rodríguez hacía una verdadera creación. De todas maneras estaba en mi disco nuevo y voy a hacer un homenaje a Tito Rodríguez, ¿no? ¿Cómo no? En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy puede olvidarse con un nuevo amor. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades y otros brazos extraños me estrechan, llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos que inolvidablemente vivirán en mí.